Eres tú o el azul de ese cielo que llama en mi piel Eres tú o el ayer que hoy desciende cantando a mi ser Eres tú, lo sé bien, en la lluvia te siento volver Llueve azul desde el mar Donde juntos... Justo entró la parte en que estabas elogiado a Mariel Cualquier cosa Está muy bien, mirá, porque tengo mensaje que está muy elegante Así que bueno, Mariel, sos una divina, sos una genia Mariel siempre acompañando al artista como desde hace tanto tiempo Bueno, están llamando y están dejando notas de voz Lo cual me satisface notoriamente Porque quiero escuchar las voces de la gente que nos mira Y se comunica con nosotros De paso recordar que los que están llamando Están participando del sorteo de reloj de relojería Betos Así que para el Día del Padre Hoy, gentileza de relojería Betos Que tiene el regalo por el Día del Padre Estamos exponiendo un reloj Que se lo va a llevar alguno de nuestros televidentes Nos llama, deja su nombre Últimos tres números del DLI El teléfono Y le dejan... Bueno, ahí anotado nuestro teléfono Mirá que lindo reloj Sí Bellísimo, Daniel, ¿no? Muy lindo Bueno, cuando usted le anota de voz me avisan Saludos a Daniel Altamirano A quien admiro profundamente Desde que escuché Dios a la una en mi adolescencia Me anoto para el sorteo Andrea Saludos para Daniel Me encanta, muy lindo el programa Lo dice Enrique Lo felicito por su elegancia Ahí está Ah ¿Viste? Bueno Quiero decirle que yo me enamoré Y me casé con canciones de él Y hoy mi marido ya se fue Y la sigo escuchando yo sola Tere de Barrio Azul Ah, pero... Vamos a escuchar Una nota de audio Alguien que se ha comunicado con nosotros Y que quiere decirle a Daniel Altamirano Lo que significa Daniel Altamirano en su vida Daniel Un gusto es verte en la televisión Yo te nombré la Casa de la Infancia Docente Porque uno de los poemas que más me gustan a mí Tienes muchísimos, por supuesto Este... Voy a cumplir 77 años Y desde... Hasta el último día de mi vida Voy a ser todo admirador Ah, pero muchas gracias Que seas muy feliz Y cuídate Muchas gracias El audio le pertenece a... Firma el mensaje Dice el audio es de mi padre José de Barrio Cámara Mi padre, gran hombre Que me enseñó a amar nuestra música Y nuestro folclore Qué lindo lo que te ha dicho, ¿no? Hermoso Muchas gracias Muchas gracias Bueno, estamos con las redes sociales Nosotros somos gente de Twitter y de Facebook Daniel Y vos también Más o menos Más o menos Pero yo veo ahí que estás muy activo Por ahí Voy a decir que los manejas vos Sí Voy a decir que sí que estás vos Twitter Susi Negro Un lujo Así me dijo Que estés vos acá es un lujo En Facebook Mirta González Una maravilla Saludos a Daniel y a Cristian Que siempre nos deleita con sus invitados Y quiero decirles Vayan este sábado Este sábado Ustedes que dicen que por ahí no se hacen cosas Que no tienen la posibilidad de escuchar buena música El sábado está Daniel Altamirano Voy a leerles bien Sábado 20 Salón Don Bosco Colón al 6500 Ahí muy cerquita donde se está haciendo esa obra maravillosa Del tropezón Colón al 6500 Ahí está Daniel Altamirano Sergio Castro Los de siempre Muchísimos amigos más Y Daniel con todos sus éxitos Este sábado 20 ¿A partir de qué hora, Daniel, ya podemos ir? Yo voy a estar ahí en primera fila Y a partir de las... 10 de la noche 10 de la noche 10 de la noche Comemos algo, tomamos algo Y a conversar con Daniel Altamirano Te digo que Sergio Castro es el conductor de... Ah, el conductor Yo ya lo hice cantor Ese evento Ya lo hice cantor Me estabas contando de la maravillosa historia del doctor Maradona Sí La gente me empieza a hablar de él Ahí cuando estábamos en el asado Y este... Hasta que llega el momento que me dicen Mire, quiere que lo llevamos... Son en 15 minutos Dice Lo llevamos, está cerquita acá Dice donde él vivió Y era así Una casa Una casa No era una casa Un salón Hecho Ladrillo así Sin revocar Y piso de tierra Y ahí estaba la cama La mesita Este... Los libros Que él leía Estuvo una cosa muy pobre Muy sencilla La habitación de un médico estamos describiendo Sí Aquí vivió él Y entonces me decía la gente Dice Él nunca cobró un centavo acá Y ahora Él podía ir a la casa de cualquier persona del pueblo Y sentarse a la mesa a comer No necesitaba el dinero para comer Él era el invitado de cualquiera de las personas de ese lugar Así es Y principalmente Él atendía Este... E inventaba remedios con las... Las hojas Todo lo que estudiaba Para los aborígenes de ahí del lugar ¿No? Que él... Él decía que los remedios este... Químicos Modernos No le hacían bien a los indios Que el indio estaba acostumbrado al remedio Ese natural De las plantas Y bueno Entonces yo de vuelta de ahí Empecé a decir Pero qué linda historia Para contarla a la par de las que salgan por televisión Por los noticieros y todo La salto de que haya el motochorro Que está bien Si pasa Pero también pasan cosas lindas Como esa Actualmente creo que hay Hay médicos que se juegan la vida Se juegan Este... Su... Su... Este... Tranquilidad En lugares retirados Atendiendo a la gente Y esa gente no aparece nunca En la televisión Y si se hace una telenovela Se hace una telenovela De ladrones Y de tiros Y de persecuciones Que no deja nada a nadie ¿No? Creo que la historia del país Y la verdadera raíz del país Y el corazón del país Está ahí en esos lugares En esos sitios En esa gente Que yo digo Muchas veces Que Dios me llevó a conocer Al doctor Maradona A ese lugar Dios me llevó a San Bernardo A conocer la OMA Y así Este... Muchas cosas Que yo no No lo había pensado jamás ¿No? Este... Y yo tenía Diecisiete años Y... Y escuchaba a Guaraní Por los altoparlantes Del pueblo ¿No? La radio que había en los pueblos antes Y lo escuchaba a Guaraní ¿Y soñabas con conocerlo? Con conocerlo Para mí Guaraní Es el gran escritor De canciones De folclores Y siempre lo admiré Lo admiro Y lo adquiero muchísimo Al viejo Y este... Para mí Él ha sido El referente De... De un... De un escritor Y de un hombre De... De... De lucha ¿No? Porque él Este... En la época De... De... De militar Desde el 73 Del 70 Él ya estaba Enrolada en la fila Peleando por... Por... Con... A la par de los sindicatos De los sindicalistas De todo Yo lo vi a Horacio Igual que a Armando Tejada Gómez A mucha gente Que no se las nombra No se los reconoce Ellos sí A ellos los vi Estaban ahí En la barricada Pero muchos otros No viste tampoco Ah, sí Daniel Estoy pensando En ese chico De 17 años Que admiraba a Guaraní Que admira a Guaraní Como lo admiramos Tanto Sí Sobre todo Como compositor Y estoy pensando ¿Cómo fue el momento En que lo conociste? ¿Te acordás De aquel instante En que pudiste Darle la mano Saludarlo Y hablar con él? ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, después de Cosquín Nosotros grabamos El primer disco Y bueno Anduvo Bárbaro el disco Y Chicos tienen que grabar otro Nos dijo Este Julio Marri Que era nuestro productor Entonces Bueno ¿Qué vamos a grabar? Y vamos a ir a verlo A Guaraní Y nos irá a recibir Y no sé Le hablamos Y Y le llamamos Y Ahora se me dice Vénganse chico Para acá Tengo Toda la tarde No Mejor dice Vénganse A almorzar conmigo No En la tarde Dice Trabajamos Dice Los temas Dice Tengo Dice Unas canciones lindas Para darle a ustedes Ahí nos fuimos Ahí estamos Choches de la vida Y de él Este Tengo Esto de escribir Y de Respeto Por lo que se escribe Y Y mi actitud Como cantante Como artista La tengo de él Que me dijo Daniel Este Si escribís Dice Fíjate bien siempre Lo que escribís Lo que decís Porque dice No es solamente Para vos No es una satisfacción Para vos Es para mucha gente Y podés a veces Sembrar mal ¿No? Y la otra es Este Ten en cuenta Siempre a la gente La gente es la única Que Te saca De la nada Y te lleva A la cumbre De 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 ser conocido Y es la única Que te va a apoyar Siempre Más En En Lo que vos Soñás Como cantante Como artista Es un consejo Que nos sirve A todos Los que hacemos Alguna actividad Que se relaciona Con el público Donde transmitimos Algún mensaje Fíjate bien Lo que uno dice Lo que uno transmite Daniel Hacete un poquito De Dios a la una Soy el galgo ¿Qué ha pasado? Lo hemos Sintenido tarde Sí Después de Arrancamos Con Dios a la una Las reiteraciones Vas a poder ver Querido galgo No ha sido velozo El galgo En esta ocasión Pero mirá las reiteraciones Porque abrimos Con Dios a la una Toda mi admiración A Daniel Altamirano Es un grande Un abrazo Mariano Vera Gracias ¿Vos escuchaste hablar De un grupo De Altagracia Llamado Los Runas? Los Runas Los Runas Estuvieron en Cosquín Fueron nuestro primer grupo Que estuvieron en Cosquín Está en el libro Que yo te obsequié La historia de los Runas Y me escribió Uno de los integrantes De los Runas Que está mirando El programa ¿Ah sí? Ah Cristian Si este prócer De nuestro folclore Te hubiera acompañado Con el Papa Y hubiera escuchado Este tema Adiós a la una Seguro no los dejan volver Admiro al maestro Como bien dijiste Yo canto Una o dos veces Semanales La Oma A personas mayores Gracias por traerlo Y a Daniel Por toda su producción Fantástica Y por ser Y por ser Ya de Córdoba Se ha emocionado Daniel Un abrazo grande El Bebe Martínez Integrante de los Runas Un hombre que también Trabaja por nuestro folclore Y un creador De alta gracia Muchas gracias Bebe Decime algo Un abrazo grande Y gracias Y ya vamos a escuchar Y nos vamos a encontrar Si En algún momento Yo me comprometo Te voy a escribir en el Facebook Seguramente Bebe Martínez Bueno Y yo me comprometo A juntarlos Me espero Hacemos la última pausa Y ya venimos Vamos Yo te voy a pedir algo Para el próximo bloque Si Porque sé que andás ahí Con ganas Te tengo que preguntar De Cosquín Pero sé que Andás con ganas O alguien te ha sugerido Hacer canciones tradicionales De las viejas canciones Del folclore Y yo me voy a atrever A pedirte un fragmento De alguna Y vos me decís Si podés o si no podés Y vas a cerrar Con la que vos quieras cerrar Bueno ¿Te parece? Ya Tenemos muchas cosas hoy Pero ya estoy con un mensaje Que también quiero compartir Con ustedes Que nos llamen SMS, Whatsapp O alguna nota de voz Hasta ahora Las notas de voz Han funcionado Y nos viene maravillosamente bien Y el regalo De Relogería Betos Para los que llamen Se anotan Últimos tres números Del DNI Y nos dejan también Por supuesto Su número de teléfono Para que nosotros Nos comuniquemos con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video